Seguramente muy pocos hemos oído hablar de la tela acrobática, pero lo cierto es que es una práctica que se ha vuelto muy frecuente en el coliseo de nuestra universidad. Algunos lo hacen por deporte, otros por hobby y algunos otros porque hace parte de una asignatura de la Facultad de Artes. En la siguiente nota vamos a conocer mejor de qué se trata esta práctica. Lo que pasa es que todos los términos son válidos, pero se debe ser específico con relación a la tela, porque danza aérea implica muchas otras técnicas. En la danza aérea también podríamos implicar al trapecio, al aro, el bambú que es otra técnica también muy plástica, muy bella del circo. También podríamos llamarle acrobacia aérea, pero entonces siempre agregaríamos en tela, bodanza aérea en tela. Esta práctica tiene acá en la universidad aproximadamente unos 10 años. Pues yo fui uno de los primeros que inició las prácticas. Actualmente desde el primer semestre del 2008 yo estoy dictando una materia lectiva. En la Facultad de Artes, que se llama Circo Teatro. Estas técnicas son muy seguras. Cuando hay un buen manejo de la técnica. Por eso yo también soy muy enfático en mi pedagogía cuando estoy enseñando. Y afortunadamente, desde que yo estoy aquí, no ha habido nadie en el coliseo, en la universidad, que haya tenido una lesión severa o que, en absoluto. Porque es un desafío. Es un desafío a tus miedos. Es un desafío a la ley de la gravedad. Aunque tú sabes que no te vas a lastimar, que la llave, que el nudo está seguro. De todas maneras, hay que atreverse el asombro. Lo primero es el asombro y la sensación de que se van a matar, pero no pasa nada. El asombro y también cómo se maravilla la gente cuando ve este tipo de técnicas. Porque plásticamente es muy hermoso. Y el factor de riesgo. Uno sabe que no está arriesgándose la vida, pero ellos creen que sí. Lo primero es que el artista tiene que desmitificar su imagen frente a la sociedad. Porque todavía para esta sociedad, los artistas especialmente, quienes hacen teatro, quienes trabajan técnicas circenses, todavía se les ve con ese rótulo de los hippies. De los hippies, de los que no hacen nada, de los chavacanes. Y no es así. Hay un buen número de jóvenes, de chicos, de chicas, que se apasionan con estas técnicas. Porque aquí hay una gran liberación de adrenalina. De adrenalina y de una gran cantidad de cosas. Entonces, lo que de pronto tú podrías sentir con, qué sé yo, de pronto con un pase de cocaína o no sé, lo puedes disfrutar aquí de una manera totalmente sana, que ayuda al cuerpo, que alegra al espíritu. Y se liberan ese tipo de adrenalina, endorfinas, de todo ese tipo de cosas que de pronto te puede producir la droga o la marihuana o qué sé yo. Aquí vas a sentir cosas incluso mucho más auténticas.